Herbie y Vargas Con los horos en buena noche Herbie y Vargas Ingenieros en buena noche La República Dominicana vivió este lunes la primera de las tres jornadas de duelo nacional por las muertes que causaron las lluvias torrenciales caídas este fin de semana consideradas las mayores precipitaciones jamás registradas en nuestro país El colapso de un muro en el paso desnivel ubicado en la avenida 27 de febrero esquina Máximo Gómez en Santo Domingo dejó un total de nueve víctimas Es por esto que en este momento vamos a recibir para hablar sobre las estructuras de los edificios y de los elementos puntuales que se necesitan para tener dichas edificaciones Recibimos al ingeniero Erwin Vargas ¡Rapa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por invitarme! ¡Muy bien! Y poder estar en comunicación con todos los dominicanos que en este momento de tanta incertidumbre es bueno precisamente llevar a paz, unirnos más, no politizar un evento como este donde toda la vida de la República Dominicana ha podido hacer más y resulta que nos ha llegado el momento de unirnos planificar y actuar en conjunto hacia una República Dominicana mejor con menos exposiciones a los desastres naturales ¡Muy bien! Vargas, la conexión real con las estructuras que están creadas hace dos décadas o algo más, ¿tienen la suficiente fuerza real para soportar lo vivido en la semana pasada? Bueno, hay que estudiar primeramente lo que es el ciclo de lo que es el desastre Lo primero es si hay amenaza Ok Tenemos la amenaza tanto a nivel de la biometría como a nivel sísmica Lo segundo es si hay un riesgo, si tú estás en riesgo Tercera opción, la vulnerabilidad Ok Porque tú puedes estar en riesgo y si no eres vulnerable a ti no te va a pasar nada Entonces cuando se combinan estos tres factores anteriores entonces se produce el desastre ¿Qué significa eso? Que en la República Dominicana los distintos gobiernos que han pasado malas alcaldías porque el sistema pluvial es responsabilidad de la alcaldía Por supuesto Entonces todo ha cambiado, no se invierte mucho en el sistema del trenaje pluvial y resulta que el cambio climático es algo abstracto que muchos no creen pero sí lo ven cuando les impacta Muy bien Y por tanto la gran mayoría de las edificaciones que han colapsado tienen un porqué Porque la ingeniería tiene una parte de ese gran mundo de la ingeniería que tiene que ver con la ingeniería forense que es muy parecido a lo que es la medicina de un ser humano Nosotros sabemos el porqué colapsan las edificaciones ¿Por qué colapsó? ¿Por qué colapsó? ¿Por qué fue ese momento tan irrespetuoso para los seres humanos y para las vidas? Esa estructura ¿Por qué colapsó? Bueno, si aplicamos lo que había dicho anteriormente de la amenaza que tenemos de riesgo entramos a la vulnerabilidad Ese tipo de obra no era un muro de contención Los muros de contención están diseñados para soportar esfuerzos laterales Y con dos aspectos Uno, diseñar hacia el vuelco Se vuelca completamente el muro y la zapata Y segundo es hacia el deslizamiento Resulta que esto era una pandereta Esto era un elemento decorativo que no debió permitirse la construcción de eso porque ese tipo de pandereta tiene un esfuerzo que es fruto de la carga Fruto del movimiento de los vehículos Además también del empuje de la tierra aunque era roca pero las rocas también se degradan y comienzan a empujar y además el agua Esa pandereta ¿No estaba en las condiciones óptimas que los responsables de darle seguimiento y prevención para que esto no ocurriera se hicieron de la vista gorda? El problema es que esa obra fue inaugurada en la década del 90 Ya a final del 90 20 años Y resulta que en el 99 se presentó el primer desenlace donde se comenzaron a inclinar una parte Entonces era una vergüenza para el gobierno de turno demoler una obra de apenas años y decidieron irse hacia una decisión intermedia llevar esas losas de hormigón que eran decorativas Es como si fuera este C musical que se unen varios panderetas entonces hacen el C Esa pandereta no estaba unida horizontalmente y estaban sustentadas sobre lo que una zapata no integrada al elemento ¿Cómo? Lo que significó que la medida que se buscó parcialmente fue anclar coger un pedazo de varilla con tornillo Usted dice que eso no estaba anclado No estaba en la obra máster No estaba en claro Además también cuando se presentó la situación en el año 1999 se reparó ese tramo lo que se debió reparar fue el completo de la obra porque en la República Dominicana hay un mal de origen que resulta que muchas veces se presentan proyectos se aprueban licitaciones y resulta que yo entiendo que la supervisión debe ser corresponsable de decir ese tipo de solución es una solución inadecuada como ahí se demostró que fue una ahí salió lamentablemente uno es profesional de la ingeniería quien diseñó eso dice que fue el drenaje pero la República dice que fue y yo digo que fue una obra mal concebida desde el principio porque ¿a quién se le ocurre diseñar una pandereta en este estado de situación porque la cantidad de agua que viró no fue la gran cantidad porque entre la pandereta y la roca apenas lo que había era 30 centímetros que era una cosita exactamente entonces lo que pasa es que era muy vulnerable y ahí se produjo ante la amenaza el riesgo y la vulnerabilidad se produjo tristemente algo que se debió evitar desde el mismo origen que dio indicio en donde el ingeniero y amigo Silvio León dio la voz de alerta en 1999 y resulta que tuvimos bastante tiempo no se resolvió hace 30 años y ahora resulta que esa fue la causa real de una obra inadecuada en ingeniería porque ingeniería una obra tiene que ser económica tiene que ser segura pero debe de aparentar segura y además que sea bonita pero como económica la ingeniería es eso la ingeniería tú no llegas a estar más pero el concepto de las obras que están visibles en el país son súper sobrevaluadas bueno una cosa que estén sobrevaluadas y otra cosa es que tenga algún tipo de grado de vulnerabilidad porque una obra muy cara no significa que no sea vulnerable muy bien permítame que los talentos destrocen la realidad de los comentarios que han estado durante estos días quien va primero bueno yo quiero hacer una aclaración antes que todo a raíz de lo sucedido el sábado que es muy lamentable nos consternó a todos no solamente aquí en la República Dominicana sino a todo el mundo todos nos estábamos cuestionando si le habían dado seguimiento a la estructuración si le estaban dando ese seguimiento para ver en qué estado estaban según el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones del 2020 a la actualidad a 2023 ya tenía alrededor de 28 evaluaciones o sea que todo aparentemente estaba bien a raíz de esto de lo sucedido pues ya lo hicieron público que se están haciendo las licitaciones del lugar para darle seguimiento no solamente a las estructuras que tuvieron problemas por el agua sino a aquellas que tienen más de 15 años destructuradas mi pregunta sería la siguiente cada qué tiempo es prudente y propicio hacer evaluaciones no solamente de las estructuras públicas sino también donde nosotros mismos vivimos los edificios o los departamentos que después de hecho hay que darle un seguimiento del lugar cada qué tiempo es prudente cada obra tiene su cronograma de mantenimiento eso va a depender del grado de uso que se le esté dando y ese es un protocolo que debe de haber y en este caso ya con la tecnología que tenemos ya se pueden colocar una serie de sensores que no es necesario oír físicamente porque la parte física es importante porque le va advirtiendo a uno que ese tipo de obra como se estaba observando que parte de la parte superior del muro ya se estaba abriendo y resulta que lamentablemente al igual que el muro de la carrera que colapsó pero ¿por qué colapsó de la carrera? no fue sencillamente porque llovió sino porque la separación entre la varilla y la parte que está en contacto con la tierra la norma decía que era 7 centímetros y tenía 2 ¿qué pasó con el tiempo? se oxidó la varilla perdió toda capacidad de refuerzo y entonces el muro falló por algo que no se diseñó porque ese tipo de corte donde la varilla fue mal colocada entonces ahí en un mar de origen donde la supervisión debió observar y no permitir que el contratista ubicara la varilla a 2 centímetros por lo que en lo que pasó en Santo Domingo ahí coincidió que se le achaca la situación a que llovió 434 milímetros que es una precipitación máxima en la República Dominicana si el año pasado llovió 234 246 hay que esperarse que en el año 2024 que va a ser mucho más caliente que este son los pronósticos entonces resulta que la situación va a ser peor lo que significa que las obras de ingeniería nosotros podemos estudiarla como un doctor estudia a un paciente y hay recetas a tiempo porque el actuar a tiempo es la mejor medicina que se le puede dar y en República Dominicana desgraciadamente la supervisión no hace error que tiene que tener porque quien garantiza la obra aparte del contratista es la supervisión que tiene que velar porque las cosas se hagan como por ejemplo un edificio sismo resistente se diseña muy bien se aprueba muy bien pero la construcción no se aplica lo que es colocar la brilla donde van rellenar los huecos de los bloques como deben de ser vaciar las resistencias del hormigón entonces resulta se cayó el edificio ah pero estaba diseñado contra sismo y resulta que en la construcción entonces se varió completamente lo que era el concepto estructural de diseño de esa obra muy bien introduciendo usted mencionaba e invitaba a la gente a la planificación y a la unión como tal en ese marco de planificación dada su expertiz y lo que entiende como su criterio cuál sería esa secuencia de acciones que se deberían de llevar a cabo para prever este tipo de catástrofes y cuáles entidades porque vimos mucha gente echándose la culpa que fue fulano que fue el otro cuáles vendrían siendo esas entidades y esos pasos a seguir para salvaguardar a nuestra gente mira lo primero es hacer trazar un mallado sobre todo a la ciudad de Santo Domingo después estudiar la micro cuenca o las grandes cuencas para saber porque una cuenca es un determinado territorio donde la cantidad de lluvia que cae va directamente hacia la parte más baja que es una cañada ya se han borrado muchas cañadas ya lo que era parte de tierra virgen ahora mismo el 80% del territorio de la ciudad capital está completamente sellado lo que significa que eso empeora aparte de que es rocoso entonces después que se haga entonces estudio hidrométrico que se signifique que se diseñen las calles como van porque la gente se lo ha olvidado que el contén de una avenida o de una calle es el drenaje pluvial superficial y entonces ahora mismo con la disposición del presidente de la república que se va a comenzar a estudiar todas las obras pero no solamente Santo Domingo hay que buscar la principal ciudad entonces después que se tenga ese diagnóstico entonces yo estoy de acuerdo también la creación de una dirección nacional de gestión de riesgo que le dé seguimiento porque cuando hay muchas instituciones que tienen que ver con la gestión de riesgo resulta que muchas veces uno se deja al otro y ahí viene el problema porque ahora mismo nosotros tenemos una gran oficina que es la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica hace todos los estudios pero que resulta la República Dominicana casi está tirada por completo todas las escuelas sin embargo no están los recursos para llevar a cabo lo que es la reparación a tiempo y por lo tanto este es el momento de nosotros hacer lo que se llama las lecciones aprendidas de este evento porque si olvidamos si la memoria histórica olvida lo que pasó ese fenómeno se va a volver a repetir y soy muy partidario de que se haga un gran evento a nivel nacional con todos los sectores y se haga un plan nacional para 30 o 40 años donde todos los gobiernos que vayan pasando por ahí tengan su cuota de responsabilidad comenzando de lo peor a lo menor porque 4 años son insuficientes para atacar el sistema de drenaje pluvial en las ciudades de Santo Domingo y en el caso de Santiago para que ustedes entiendan como es que uno diseña yo también soy ingeniero ambiental y también diseño la parte sanitaria cuando una urbanización uno la diseña uno diseña la precipitación media esperada calcula el área calcula la infiltración que va a haber y si la media calle la altura del contén a la altura del pavimento me da que el caudal calculado cabe en esa sección entonces yo no coloco alcantarillado soterrado ahora bien si hay otra urbanización al lado que hace lo mismo entonces que se debe hacer los ayuntamientos crear una normativa y que diga bueno esta cuenca todo lo que se va a urbanizar aquí vamos a calcularlo y entonces vamos a comenzar a colocar sistema de alcantarillado pluvial soterrado porque si a mí no me da yo la tiro a la avenida y resulta que aquí tenemos la 27 de febrero la Bartolomé Colón que son ríos y que además también esto debe ser acompañado de una campaña educativa porque si nosotros sabemos que viene una tormenta como diablo nosotros salimos a la calle y como nosotros en calles con pendiente fuerte con 50 centímetros de altura que son fatales porque arrastran imagínate tú los piperos también que se roban las tapas de alcantarillado resulta entonces que todo esto se junta pero entendemos que tenemos que unificar el criterio y yo entiendo que el presidente de la república está muy deseoso una preguntita también con relación a que usted dice aquí el fin de semana fue mucha agua lo que ocurrió en algunas partes del territorio nacional pero no fue un ciclón no fue un huracán que entró a República Dominicana imagínese usted que entre un huracán a República Dominicana ¿tiene usted pensado que hay muchas obras aquí en República Dominicana que hay que supervisarlas? mira aquí a nivel nacional yo entiendo que las obras viales son de mayores impactos y la orilla de Cañada como es natural en el caso de Santiago afortunadamente nos han quitado una presión enorme con el proyecto de arroyo curado entiendo que hay que avanzar un poquito más de esa simple comisión de que revisa la infraestructura aquí hay mucho territorio que están precisamente en zona de alto riesgo y que hay que estudiar por ejemplo ese problema de las inundaciones en la ciudad capital es un problema capital por ejemplo yo siempre digo que a los ingenieros de Miami hay que quitarse sombrero porque es una superficie completamente plana pero que se han inventado allá la ciudad de Miami que le exigen a los urbanizadores que hagan especie de estanque de agua que son lagos pero esos lagos no es por la belleza es para que amortiguen la cantidad de lluvia que va a caer que se retengan ahí entonces cortan lo que es la crecida pico y así de esa manera ellos han podido controlar lo que son las grandes crecidas ya que usted menciona de esos controles en Miami precisamente es necesario apuntar que República Dominicana ha avanzado a pasos considerables en ingeniería y en arquitectura y nos lleva a reflexionar en una comparación que puede ser abismal quizás entre las obras públicas y las obras privadas para usted si existe alguna diferencia ¿cuál sería? ya que hay construcciones que se hacen contra el reloj con presupuestos distintos supervisiones también muy diferentes y ¿cuál llevaría la palanca en cuanto a esas normas estructurales? ¿las obras públicas o las obras privadas? mira, afortunadamente nosotros tenemos un nuevo código sísmico que eso nos da un poquito más de garantía pero hay una masa edificada antes del 80 y del 80 se aprobó un código sísmico preliminar porque había unos intereses que no querían que se aprobara y llegamos hasta el 2012 con un código sísmico preliminar entonces toda esa masa edificada nosotros tenemos que revisarla y yo entiendo que tanto las obras gubernamentales con buena supervisión están a la par con lo que son las obras privadas porque además también hay muchas obras informales el CODE ha dicho que hay más informalidad de un 60% de las obras que son informales porque nuestros inspectores de los ayuntamientos y muchas veces del gobierno desgraciadamente no hemos podido erradicar la corrupción y entonces permiten hacer obras que son inseguras y que nosotros tenemos que ya de esta lección nosotros tenemos que aprender para nosotros enderezar y que todas las obras a nivel nacional cuenten con un rigor como debe ser porque hay un protocolo de supervisión pero resulta muchas veces que hay supervisores que no pueden hacer presión porque hay grandes consorcios constructores que muchas veces están muy conectados con el gobierno y eso lo imposibilita ¿verdad? 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 Siempre 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 tratada con el gobierno hay mucho compromiso hay mucho compromiso pero Irín venga para acá vamos a ver los de ellos ahora ¿qué vamos a hacer ahora con estos difuntos y con esta familia ¿qué va a pasar? bueno yo entiendo que el gobierno va a tener que asistir a estos familiares porque de una manera u otra aunque el sistema pluvial de Santo Domingo corresponde a la alcaldía de Santo Domingo yo entiendo que el gobierno lo más razonable que hay es resalcir con darle dinero justo no le va a devolver la felicidad a una familia ni la vida de ellos pero entiendo pero entiendo que es un deber además también hay 202.400 vehículos ahogados que ya esas son las aseguradoras y entonces eso es unido grande terrible es unido grande porque si tú no tienes tu vehículo full asegurado contra inundaciones entonces tú no vas va a poder cobrar lo que significa que hay que resalcir resalcir porque cualquier persona que haya fallecido en esa forma los familiares van a tener derecho a una demanda judicial y la van a ganar entonces yo entiendo que el presidente de la república también está evaluando la posibilidad de resalcir esos daños y de una vez por siempre entonces comenzar a trabajar para que esto no vuelva a suceder porque lo que se espera para el otro año y en el caso hipotético con una pregunta que me hicieron de un huracán ahora mismo yo propongo que la escala Zafir Simpson que tiene 5 categorías la última arranca en 250 kilómetros por hora pero resulta que ahora hay huracanes con 340 kilómetros por hora lo que significa que un terremoto que un huracán ya categoría Z en que no existe estacionado en una sola zona sería muy catastrófico porque el cambio climático lloverá más en menor tiempo y con mayor frecuencia Irving gracias muy buenas gracias con nosotros se cayó todo así primer ciclo Bernalote Bernalote